Hola soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 190 actualización 235 del manga de One Punch Man. Donde tenemos un capítulo extremadamente interesante, ya que poco a poco se van planteando los cimientos de los nuevos arcos. Sobre todo en este episodio tendremos bastante desarrollo sobre la nueva organización de los neohéroes y veremos el comienzo de varios de sus planes. Pero bueno ya estaremos repasando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 190 está titulado sección y ahora si comenzando con el episodio directamente tenemos una portada del mismísimo Saitama. Que la verdad me pareció bastante curioso ya que precisamente en este capítulo Saitama no aparece, aunque eso si solo tenemos una imagen de él. De esta manera en la portada se nos dice dentro de la cambiante moda. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio de primera instancia se nos muestra la base del niño emperador. Mientras este mencionan no puedo confiar en el Dr. Bofoi y entre más investigo la asociación más podrida está. Ya no puedo esperar a que se depure por su cuenta, la asociación de héroes, la clase S y también el Dr. Bofoi lo superaré a todos, yo cambiaré. Mientras observamos que al parecer el niño emperador se encuentra trabajando en algo tecnológico. Pero bueno de repente observamos como al parecer recibe un mensaje en su reloj. Ya que si el niño emperador tiene un Apple Watch y este mensaje es directamente del mismísimo Zombieman. El cual está preguntando si acaso tiene tiempo después de la escuela invitándolo por una malteada. De esta manera parece ser que la relación de Zombieman y el niño emperador es bastante buena. Ya que el niño emperador menciona que lo que está haciendo actualmente de manera seria es por héroes como él. De esta manera vemos que finalmente la reunión del niño emperador y Zombieman se lleva a cabo. Donde al parecer Zombieman le relató toda la historia de Saitama al niño emperador. Por lo que este queda completamente impactado e incrédulo por la historia. Pero Zombieman de cualquier forma le dice que si puede investigarlo. Este gran poder de batalla también podría hacerle las cosas mucho más sencillas. De esta manera Zombieman al ver el rostro del niño emperador le pregunta que si algo anda mal. O si es que le duele el estómago. A lo que el niño emperador responde que ese día sus compañeros se burlaron de él debido a su nombre de héroe. A lo que Zombieman le dice que no debe tomar la importancia. Pero el niño emperador se encuentra bastante molesto. Mencionando que no hay manera de que no le da importancia. Ya que le pusieron un nombre bastante vergonzoso. A lo que Zombieman dice que a final de cuentas se trata de él. Por lo que se entiende su significado. Ya que si el niño emperador sigue siendo un niño después de todo. A pesar de su inteligencia. Pero el niño emperador menciona que esa información solo está restringida a su mamá. Aunque Zombieman realmente no puede entenderlo. De esta forma el niño emperador continúa con su furia diciendo. Todos cada vez que me llaman por mi nombre se están riendo por dentro ¿verdad? Tú también Zombieman. De esta manera el niño emperador sale corriendo del lugar diciendo. Te juzgué mal Zombieman. Odio a todos los adultos. Mientras que Zombieman intenta detenerlo diciéndole niño emperador. Pero después corrige diciendo su verdadero nombre. Es decir Isamu. A lo que Zombieman se percata de que el niño emperador está demasiado estresado. Además de mencionar que tiene que apresurarse. Dejándole al parecer un mensaje al niño emperador que dice. Lo siento. Yo también estoy desafiando mis límites. Trataré de esforzarme para hacer que tu carga sea al menos un poco menos pesada. La verdad es que en este punto se nos muestra la bondad de Zombieman. Y honestamente en este punto el niño emperador si que tenía muchos traumas. Pero bueno ahora pasamos a una de las partes más impresionantes del episodio. Ya que observamos el regreso de la waifu mosquito. Así es aquel monstruo que supuestamente Saitama había derrotado anteriormente. Prácticamente al principio de One Punch Man. Vuelve a ser su aparición en este momento. De hecho para aclarar esta situación. Porque muchos dicen que Wan ya está reviviendo personajes. Algo que hay que tomar en cuenta. Y que algunos fans hicieron el favor de analizar. Es que en el momento en el que Saitama derrota a la chica mosquito. Ella simplemente sale volando como el equipo rocket. Y en el anime directamente. Si se ve como un edificio se llena de sangre. Pero al parecer lo único que explotó fue la bolsa de sangre de la chica mosquito. Por lo que el cuerpo simplemente salió volando. Y es por eso que la chica mosquito en este momento se encuentra con vida. Así es analizando la situación desde siempre esta chica había sobrevivido. Y de hecho ya podemos contarla como una de las pocas que puede sobrevivir al golpe de Saitama. Pero bueno regresando con el manga. Observamos que la chica mosquito se encuentra vendiendo takoyakis. Además de que unos chicos están muy emocionados por la situación. Diciendo que una chica muy linda se encuentra en el puesto. Aunque se preguntan por qué está haciendo cosplay de mosquito. Cosa que rápidamente molesta a la chica. Pero en ese momento vemos la aparición de otro viejo conocido. Que no recuerdo su nombre pero es este simio enorme. El cual nos muestra una de las escenas más extrañas que veremos en el episodio. Ya que rápidamente para tranquilizar a la chica mosquito. Toma una inyección gigante y se la clava. De esta manera por obvias razones la chica mosquito se molesta muchísimo con el simio. A lo que este simplemente dice que lo hizo simplemente para calmar su sed de sangre. De esta manera observamos como el simio se dirige al Dr. Genus. El cual también se encontraba en el lugar. Diciéndole que por favor regenere la bolsa de sangre de la chica mosquito. Ya que al parecer le da hambre demasiado rápido. Y esta es la razón de que se altere muy fácilmente. Y bueno aquí está una vez más la confirmación de lo que les comenté. Lo que realmente destruyó Saitama en aquella batalla. Fue esta bolsa de sangre de la chica mosquito. Pero bueno de cualquier forma observamos que la respuesta de Genus. Es que en este momento está lleno el incubador. Cosa que nos deja muy sorprendidos. Ya que al parecer Genus todavía no ha abandonado sus experimentos. Por lo que tiene algo preparando en el incubador. Pero bueno antes de que podamos seguir con la conversación. Observamos la llegada de Zombieman con el Dr. Genus. A lo que el Dr. pregunta por qué ha venido. Y Zombieman explica que hay un tipo que derrotó a Garou Monstro. De un solo golpe y que además Demon Cyborg también fue testigo de eso. Este comentario rápidamente hace que la chica mosquito. Y también el simio se retiren del lugar. Obviamente para dejar hablar a Zombieman y a Genus solos. De esta forma Zombieman continúa diciendo. Sin duda fue algo que escapaba de la realidad. Es como tú dijiste. Solo puedo pensar que ha roto su limitador. A lo que Genus responde. Ya veo. Pudiste conocerlo. Comes los que parece quemados. Es decir Genus no le toma mucha importancia. Y obviamente Genus ya sabía de quién está hablando Zombieman. Ya que él vio de primera instancia. Lo que Saitama fue capaz de lograr. Pero bueno prácticamente sin perder el tiempo. Observamos que Zombieman se pone serio. Y dice Genus. Trata de quitar mi limitador. De esta manera Genus nombra a Zombieman número 66. Lo que nos confirma que en efecto. Al parecer Zombieman es uno de los tantos experimentos de Genus. Obviamente uno de los que le salió mejor. Pero claramente no hay que subestimar a Genus. Ya que él también fue creador de Ashura Kabuto. Una de las criaturas más poderosas del universo One Punch Man. De cualquier manera en ese momento vemos que Genus dice. La verdad es que en esta tienda también hay un sótano. Déjame mostrarte algo interesante en ese lugar. Pero antes de terminar con esto. Cambiamos de escenario. Dirigiéndonos a la asociación de héroes. Donde nos encontramos con el héroe Snake. Que está hablando con un ejecutivo de la asociación. El cual está a punto de asignarle una misión. Diciendo las víctimas son algunos ejecutivos. Que cooperaban con las corporaciones de la asociación de héroes. Desde finales del año pasado. Su paradero era desconocido. El otro día en un cuarto oculto del sótano de una casa. Fueron encontrados los huesos de los cadáveres. Los policías al ver las evidencias de la escena del crimen. Concluyeron que el criminal era un monstruo. En otras palabras. Esto es un incidente que no es para los policías. Ya que el desastre fue hecho por un monstruo. Esa es la razón por la que le encargaron esta investigación a la asociación de héroes. Snake te encargaremos que te hagas cargo de esta investigación y de su supresión. Te pasaremos los datos más relevantes. Hace dos años también ocurrió este tipo de incidente. Que fue imposible de resolver rápido. Pero por el momento. Para iniciar la investigación al menos. Tenemos que mostrarle a la policía y a los familiares que estamos dispuestos. Si me das tu firma aquí. Estarán completos los documentos del contrato. El pago del contrato debe ser transferido dentro de esta semana. Después de eso podrás moverte de la manera que quieras Snake. De esta manera ya con la misión asignada. Vemos como Snake va caminando. Encontrándose directamente con el niño emperador. El cual menciona. Señor Snake. ¿Te encargaron la investigación del criminal de los huesos encontrados en el sótano? A lo que Snake muy sorprendido. Le pregunta por qué sabe eso. Pero el niño emperador simplemente se molesta. Diciendo que no le diga el niño emperador. Además de observar que al parecer. El héroe tiene un nuevo look. El cual deja completamente sorprendido a Snake. Preguntando por qué rayos está vestido así. A lo que el niño emperador responde que por nada. Ya que solo le apetecía. De esta manera el niño emperador continúa diciendo. El incidente me llamó un poco la atención. Y traté de investigarlo. Y terminé sabiendo el culpable. Dentro de los corporativos de la asociación de héroes. En el pasado había imprudentes. Que a los monstruos y kaijis atrapados. Los usaban de manera ilegal. Como productos de entretenimiento. Pero cuando ellos trataron de huir. Con los procesos de distribución. O con el dinero de los compradores. Ocurría una tragedia. Y parece que eso ha pasado muchas veces en el pasado. De esta manera algo curioso que vemos. Es que el niño emperador ha tachado su nombre. Para decir que ahora le tienen que decir Isamu. El cual directamente es su verdadero nombre. Pero bueno continuando con el niño emperador. Este menciona. No es la primera vez que salen víctimas de esto. Señor Snake. El caso que tomaste esta vez. También es uno de esos ejemplos de los que te hablé. El monstruo respectivo a esto. Hace medio año fue exterminado. Todos tienen un chip de identificación en su interior. La razón por la que secretamente se hace encargo de esto. Es para proteger a la asociación de héroes de un escándalo. De esta manera Snake queda completamente atónito por la información. Diciendo. En este momento parece que me estoy enterando de un tremendo escándalo. ¿Por qué me lo enseñaste? A lo que Isamu responde. Me daba pena que persiguieras un monstruo por siempre. Hasta el día de tu retiro. Eso es todo. Obviamente tras esta declaración. Observamos que Snake queda completamente furioso. Por lo que le ha hecho a la asociación de héroes. Es decir. Básicamente lo habían utilizado como shibo expiatorio. Para que él diera la cara en la investigación. Aunque ellos sabían que a final de cuentas. La misión era imposible de resolver. Sin duda alguna la asociación de héroes. Cada vez se va hundiendo más. Ya que el propio Snake menciona. Que se han burlado completamente de él. De esta manera continuamos ahora con Isamu. El cual al parecer está hablando con alguien por teléfono. Diciendo ya salí. Y recójanme enfrente de la puerta 2. Llevaré las cosas por mi cuenta. Por favor. De esta manera observamos que al parecer estaba hablando directamente. Con alguien de la organización de los neohéroes. Ya que una nave de ese lugar llega rápidamente para recogerlo. En este momento se nos muestra el logo de los neohéroes. Que debo reconocer que se ve súper genial. En el webcomic no habíamos visto esto. Y honestamente me llama mucho la atención. Que esta sea la presentación del logo de los neohéroes. Está increíble. Realmente me gustó. Pero bueno después de la salida del niño emperador. Ahora observamos la reacción de los ejecutivos de la asociación de héroes. Los cuales dicen. Justo cuando pensábamos que Silver Fang se retiraba. Esta vez el niño emperador retira su nombre de la lista de héroes. ¿Por qué? A lo que en este momento vemos la aparición del mismísimo Sweet Mask. El cual sorprendentemente ha cambiado de look. Observamos que ya tiene el cabello de otro color. Y obviamente usa ropa diferente. De esta manera Sweet Mask menciona. Eso es algo fácil. ¿Por qué nosotros hemos sido abandonados por un excelente héroe de 10 años? En este momento tras la presentación. Observamos que rápidamente dicen que al parecer se hizo cirugía plástica una vez más. De hecho como recordaremos. Los discípulos de Atomic Samurai. Habían investigado este cambio de forma por parte de Sweet Mask. Lo cual lo hacía bastante sospechoso. Pero sabemos que al parecer los cambios de forma de Sweet Mask. Siempre se justifican con cirugías plásticas. Aunque obviamente en este punto todavía no tenemos una respuesta verídica. De esta manera regresamos con Sweet Mask. El cual procede a explicar la razón por la que el niño emperador. Acaba de abandonar la asociación de héroes. Diciendo que hace unos pocos días. El niño emperador estuvo recolectando las opiniones de los héroes de clase B para abajo. Y la de los ciudadanos comunes. Para que rellenaran estas peticiones y dárselas al comité. Los problemas sobre el sistema de héroes profesionales. Además de planes para reformar y mejorar los corporativos sobre asuntos humanos. También medidas especiales para grandes catástrofes. De nivel dragón para arriba. Su plan para crear un nuevo equipo estaba escrito en esas hojas. Pero a final de cuentas parece que no había nadie encargado de revisar toda esa información. Es decir el niño emperador intentó lanzar una propuesta muy detallada. De lo que había que hacer para mejorar la asociación de héroes. Pero fue completamente ignorado. Posiblemente también por el hecho de que es un niño. Y sabemos que eso es lo que está molestando actualmente al niño emperador. Sin duda alguna como dijo Sweet Mask. El descuido de la asociación de héroes. Ha hecho que pierdan a un héroe excelente. Pero bueno continuando con todo esto. Ahora observamos las noticias. En donde al parecer los neo héroes ya tienen su propio canal o algo por el estilo. Ya que hay un presentador directamente dedicado a los neo héroes. El cual comienza a decir. Gente es el turno de un nuevo agente de paz. Nosotros los neo héroes damos la bienvenida a un nuevo héroe. Desde la asociación de héroes. Una electrificante transferencia de un completo genio y joven héroe. Su nombre es el niño. Pero antes de que logre terminar el nombre observamos que le dicen que no. Ya que ese nombre es de mal gusto y ya lo ha tirado a la basura. Diciendo a partir de ahora yo si se trata de la seguridad de la gente y la paz haré cualquier cosa. En este momento he renacido como neo héroe. Y mi nombre es no soy el niño emperador. Un gusto a todos. Mientras comienza a reír. Y bueno debido a que el niño emperador ya no quiere que le digan así. Supongo que se va a llamar Isamu o tal vez se cambie al hombre emperador. Honestamente no lo sé. Pero bueno regresando a la junta de la asociación de héroes. Sweet Mask menciona. Más y más héroes de la clase S se están transfiriendo a los neo héroes. Además de otras personas calificadas ¿verdad? Es por eso que traigo el tema principal de hoy. Para romper el punto muerto de esta difícil situación. Y recuperar la confianza que la asociación perdió. Para detener las ideas de los héroes profesionales. Para que se enlisten y sean transferidos. Es necesario algo que los apoye mentalmente. En otras palabras el mejor de los héroes. Presentando en este momento al mismísimo Saitama en pantalla. Una verdadera locura la verdad. Pero en capítulos anteriores ya se nos había mostrado. Como Sweet Mask se percató del impresionante poder de Saitama. Por lo que de cierta manera su iniciativa tiene sentido. De esta manera Sweet Mask menciona. Quiero comenzar los planes para su producción. De esta manera por obvias razones muchos ejecutivos comienzan a tener dudas al respecto. Diciendo aunque elijamos y promocionemos este proyecto. No hay otro tipo que dé mejor impresión. Aunque tuvo los mejores resultados en la prueba física. Hablando de sus actividades recientes. Se ha debilitado a comparación de otros héroes. Solo ha derrotado a niveles lobo. A lo que Sweet Mask contesta. El que las cosas hayan llegado a esto. Es porque no pueden ver más allá de sus problemas. Ese es todo su nivel de observación ¿verdad? Mientras ustedes no hacían nada. Yo empecé a extender mis conexiones en varias direcciones. Desde política, corporativos y riqueza. Este es el momento de darles uso. Dependiendo del resultado de este producto. Dependerá el futuro de la asociación. Para que ninguno estorbe. Quiero que cada uno de ustedes lo apoye. De esta manera observamos. Como todos los ejecutivos están de acuerdo con la propuesta. Incluso McCoy que se encontraba en el lugar. Observamos como rápidamente se retira. Diciendo que Sweet Mask es un idiota. Ya que McCoy comienza a decir. Desde hace mucho tengo información única de tu origen Sweet Mask. Además ese consejo de la asociación. Y esa gente influyente con la que has elevado tu estatus. Toda esa clase alta está conectada con nosotros. Aparte si hay una buena oportunidad. Y la identidad de Sweet Mask se esparce. Habrá un gran escándalo. Para esa gente influyente. La conexión con Sweet Mask. Se perdería y no le sería útil. Y ni ellos ni la asociación lo perdonarían. Si eso llegara a pasar. Sweet Mask sería casado por los neo-héroes. Los neo conseguirían una gran apreciación. Y el apoyo de la gente. Por otro lado la asociación de héroes. Sería vigilada por los políticos. Los corporativos. Y los ricos. Y si todo va bien. Entonces les regalaría. Toda la información que ha ido recolectando. Hasta este momento de la asociación. Y sería recibido como uno de los corporativos. De los neo-héroes. De esta manera para complicar aún más las cosas. Observamos que McCoy comienza a hablar con una persona. Que le dice. Buenas McCoy. ¿No te parece que van bien las apuestas de héroes? A lo que McCoy responde. Hola señor Ryumon. Es gracias a sus instrucciones. Todo va bien. De esta manera Ryumon. Que directamente pertenece a los neo-héroes. Ya que podemos ver este logo en su chamarra. Nos dice. Más importante que esto. Estoy esperando que traigas a todos esos apostadores aquí. Parece que las apuestas de aquí serán más populares. Y no solo las de héroes. También se podrá apostar por los monstruos. A partir de ahora los monstruos irán incrementando sus números. E irán siendo más fuertes. Arreglaré todo para que sea más interesante. Comenzando a carcajearse. Y terminando con una escena realmente brutal. Ya que en las sombras podemos ver la aparición de nuevos personajes desconocidos. Los cuales sin duda alguna tomarán gran relevancia en el futuro del manga. Y de hecho no es por spoilear. Pero la que más me interesa es la waifu. Sin duda alguna tengo muchas ganas de ver. Cómo es que Murata va a dibujar a Webinaza. Pero bueno. Este capítulo ha sido sencillamente espectacular. Lleno de información relevante. De primera instancia la situación con Zombieman. Y el hecho de que él también quiere romper su limitador. La verdad es que hasta el momento en el webcomic. No tenemos registro de si lo han logrado. Pero sin duda alguna el hecho de tener la intención de hacerlo. Ya lo hace realmente impresionante. Porque Zombieman podría llegar a alcanzar a tener un poder tremendo. Por otro lado también gracias a la aparición de Sweet Mask. Se nos marca el principio de ese arco. Aunque siguiendo la historia del webcomic. Todavía tendríamos otro arco en medio para llegar a esta historia. Honestamente no sé cuál será el orden que Murata y Wan van a decidir con todo esto. Aunque siendo honestos. Ya se nos reveló que McCoy tiene gran parte de los preparativos. Para la caída de Sweet Mask. Y vamos a ver si más adelante. McCoy realmente es el encargado de hacer caer a este personaje. Pero por lo visto en este capítulo. Parece que McCoy va a estar detrás de todo esto. Además de que claramente parece que ya tiene alianzas con los neo-héroes. Y justamente en este capítulo. Se nos demuestra que a pesar de que supuestamente los neo-héroes. Parecían ser una mejor organización. A final de cuentas es más de lo mismo. Ya que la corrupción que acabamos de descubrir. En la asociación de héroes con las apuestas. Parece ser que los neo-héroes. Es prácticamente lo mismo. Sin duda alguna solo es una competencia de organizaciones. Pero no es que ninguna sea buena o mala. Cada una tendrá sus puntos buenos. Y sus puntos malos. Por otro lado sin duda alguna. La decisión del niño emperador parece bastante lógica. Ya que él ha sido completamente menospreciado. En la asociación de héroes. Y ahora que los neo-héroes le ofrecen una oportunidad. Para crecer sin duda alguna la va a aprovechar. Pero bueno como dije este capítulo tiene bastante información. Y es muy completo. Y me muero de ganas de ver que es lo que ocurre después. Además de que los diseños de los personajes ocultos. Van a ser totalmente increíbles. No estoy muy seguro que Blue se encuentre entre ellos. Pero me encantaría saberlo. Y bueno de esta manera hemos terminado el video. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.